¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenidos a Soy Comunicólogo y hoy vamos a platicar de qué bonitos hijos, desde Salinas hasta AMLO, de los que vivían en Los Pinos, esos pinches neoliberales hijos de la chingada, a los que viven en Palacio Nacional que dice que son bien austeros, pero a su pinche madre. Bueno, pues resulta que te voy a platicar de cómo son los hijos y qué es los pedos que han tenido después de que sus papis chulos y reggaeter hermosos, pues se chingaron al país y luego, pues sus hijos dicen, pues qué güey, pues yo ya soy bien rico, pues entonces ya voy a poder hacer lo que yo quiera. O sea, imagínate que nada más un intro, eh. Te voy a platicar de un güey que se le, güey, se le murió un cabrón en una peda. ¿Por qué? Pues normal, ¿no, güey? ¿O qué? O alguien que le gusta disparar, pero que también al parecer le gusta la cocosha. O sectas, güey, o sea, cosas que tú y yo hacemos diario, ¿no? O sea, ¿a quién no se le ha muerto un cabrón en una peda? O sea, todo el mundo, güey, pues chingada, ¿a poco no es normal? ¿A poco nada más le pasa a esa clase selecta de hijos del presidente? O sea, ¿en serio? ¿Qué vida tan aburrida tienen? No mames, pues eso te voy a platicar, así que quédate en este hermocho y pechocho canal de Soy Comunicólogo. Esos hijos neoliberales, esos hijos del prianato, esos cabrales que como se chingaron a mi hermoso país, así me tienen. Se me va el aliento con esto que te voy a platicar. A ver, yo me imagino como tú, que para ser presidente de México, pues tienes que ser una persona medianamente consciente de qué futuro le estás entregando a tus hijos. ¿Cómo los educas? ¿Cómo los llevas de la mano? Para que así puedan ser líderes de una nación, así como esas personas, presidentes, expresidentes de México, llegaron a hacerlo. Pero independientemente si te gusta o no te gusta, si te gustó Salinas, si no te gustó, si te gustó Fox o te cagó, me vale madre. Los vatos llegaron ahí por algo, porque tuvieron un liderazgo, se desarrollaron como seres humanos. Algo bien hicieron, cabrón. Algo bien hicieron. Y algo que han de haber hecho es prepararse, en algún momento ser prudentes, pero bueno, pues sí, ¿verdad? También sus pasados son bastante ocultos. Digo, la señora que le ayudaba a los Salinas, pues no, pero algo bien hicieron. Me queda claro, ¿correcto? Bueno, entonces, aparte, bueno, si la cagaron en algo, me quedaría clarísimo que le dieran a sus hijos. Pues güey, pues yo te voy a llevar por el camino para tener un liderazgo chingón. O eso es lo que tú y yo, digo tú, pues porque a lo mejor tú tienes hijos, yo no, pero los que tienen hijos son lo que buscan hacer. Darles una buena educación, un buen ejemplo. Y entonces, empezamos con, evidentemente, evidentemente, Carlos Salinas de Gortari. Este compita que ven aquí se llama Emiliano Salinas. Este compa tiene una hermana que se llama Cecilia. Bueno, este cabrón de Emiliano tiene una conferencia que se llama Víctimas del PRI o algo así. Y la neta es bien cagado, porque dice, todos son víctimas de Salinas. Búsquenla, la verdad es muy cagada. Y habla chingón. Lo ves y dices, bueno, el tipo es sante, ¿no? Luego se casó con una, con Ludwig Capalete. Pero este compa, ¿de dónde de repente salió con Nexos en la secta de Nexium? ¿Por qué? Qué normal, güey. O sea, ¿quién no ha estado en una secta, cabrón? O sea, ¿no? O sea, ¿no? ¿Nadie? Bueno, él sí. Entonces, él estuvo en esta madre de Nexium. Tanto así, que sale en un video bailando acá con camiseta verde, como en esa parte. En donde, pues, eso era un distintivo de que era una persona de alto rango. O sea, no era cualquier pendejo para no saber qué era lo que estaba pasando. ¿De acuerdo? Bueno, pues nada más te lo, te lo dejo, te lo dejo ahí. ¿Quiénes son los otros? Los hijos de Ernesto Cedillo Ponce de León. Para mí, uno de los presidentes más chingones que hemos tenido. Un señor muy educado, muy pulcro. ¿Se acuerdan cuando le preguntaron de qué? Oiga, ¿y usted y sus hijos qué música escuchan? Y que dijo, ah, este, el de rosas y pistolas. Guns N' Roses, mamón. Pero no, flores y rosas y pistolas. Sí, mamón. Bueno, pues ese vato, sus hijos, cualquier cosa, güey. ¿Por qué sale Bono en esta imagen? A ver, estos compas, este compita que se llama Ernesto, Ernesto Carlos y Emiliano Cedillo. Bueno, pues se fueron un desmadre, ¿no? Se fueron a un concierto en 1997 a un concierto de YouTube. Entonces, los iba cuidando, pues, el Estado Mayor Presidencial. Of course, my darling. Entonces, ¿qué pasó? Que llegan y, pues, soy, güey, soy hijo del papá, Paps, ¿no? Como el hijo de la canaca. Entonces, se quieren brincar la pinche barda para acercarse al bono. Entonces, se brincan por sus miros, titititos, tompeates, o sea, esos huevos. Se quieren brincar, el equipo de seguridad de YouTube lo quieren detener. Al momento de que lo quieren detener, llega un güey del Estado Mayor Presidencial. Nomás un putazo al vato que cuida YouTube, ¿no? Pero al hijo de Ernesto Cedillo, el equipo de YouTube lo estaba cuidando porque se metió entre grúas y se iba a poner un putazo en la cabeza. Entonces, dijeron, pues, por su seguridad, ¿no? Y, pues, me lo madrean al protector de YouTube. Bueno, va. Después de que se empiecen a agarrar a putazos ahí, todo eso pasó así, literalmente, en los pies de Bono, el vocalista de YouTube. Así, el güey cantando y agarrándose abajo a putazos. El hijo del presidente, casual, güey, todo el mundo. O sea, ¿quién no lo ha hecho? Bueno, entonces, ya después de que todo eso pasó, se meten por atrás del escenario, los quieren sacar el Estado Mayor Presidencial y llega otro cabrón de los que cuida a la banda de YouTube y le dice, no, espérate, güey, por aquí no puedes salir. Y ya agarra el Estado Mayor Presidencial y dice, fíjate que sí, cabrón. Y lo agarra y se lo lleva a la chingada, lo atropellan y se largan. Sencillo, güey. Cualquier cosa. También Ernesto Cedillo Velasco, el hijo mayor, también ha tenido algunos problemas porque, bueno, no problemas, ¿no? Es unas cosillas ahí medio raras y normales. O sea, a ver, ¿quién no ha vendido una casa en Miami de 100 millones de pesos y un departamentillo, así, colerón, de 61 millones de pesos en Nueva York? ¿Todo mundo? ¿Todo mundo? A ver, ¿quién no tiene una hija, un hijo con Erika Buenfil? ¿Ta madre con la reina del TikTok? ¿Todo mundo? Ah, pues, Ernesto Cedillo. O sea, bueno, no todo el mundo tiene un hijo con Erika Buenfil, ¿no? Nada más él. Y dicen que, pues, no lo ha reconocido y, bueno, pues, todo este relajo, ¿no? Y está, no sé, es un tema que ha surgido muy complicado con estas personas de Ernesto Cedillo, que para mí es un tipo, de verdad, Ernesto Cedillo, para mí es un señor que fue muy bueno, de verdad, es el tipo más inteligente, pero a su pinche madre con sus hijos. Bueno, sigamos con la hija de Vicente Fox. Esta compita, esta mujer que se llama Ana Cristina Fox, fue investigada por corrupción en España porque un político catalán, Jordi Puyol, pues, una concesión de apuestas, cualquier mamada, pues, ¿qué es? O sea, a ver, ¿quién no le ha entregado a un compita de España una concesión para que pueda apostar? ¿Todo mundo, cabrón? O sea, es lógico, chingado. ¿Quién no tiene alcances para poder hacer eso? ¿No? Bueno, ok. ¿Y luego qué pasó? También con Exxion. Oh, que la chingada. También con la, con el Emiliano Salinas. También ahí estuvo vinculada que porque, y con las personas que estaban directamente con Emiliano Salinas. No que eran distintos los panistas y los pristas en aquel entonces, igual que los de Morena. No, cabrón, pues, si todos se llevan igual. Hasta en sectas participan, cabrón. ¿Qué chingón, no? Bueno, pues, eso es el que, el, el tema con, con, eh, la hija de, eh, Vicente Fox. Evidentemente luego sacó un, un, un comunicado diciendo de que, pues, no, no es cierto, güey. ¿Cómo crees que yo voy a ser parte de esa madre que la chingada? Ah, no mames, ¿no? Bueno, y luego el hijo, Vicente Fox Jr., resulta que hace una pedita, chiquitita, relajada. En el año 2015, en una, en un ranchillo, hay pedorro del presidente, el expresidente del de hoy, Vicente Fox Quesada, hace una pedita normal, relajada, quitada de pena. Cualquier pedilla que tú y yo hacemos en nuestra casa. Y un güey se pone hasta el culo y se le muere en la alberca. Sí, ese compita se llamaba, eh, Rábago Arroyo, así apellidaba. Pues ahí se, ajá, así se apellidaba el compa, porque se murió, ¿verdad? Se ahogó porque se puso un pedonón y, pues, listo. No, pues, güey, a todo mundo nos ha pasado, no mames, ¿a poco no? A ver, déjame tus comentarios. ¿Tú cuántos llevas? No, es normal. ¿Cómo también que te detengan hasta el culo, el león guanajuato? Porque, pues, usted ya es tu familia y, pues, usted es el dueño, güey, te vale verga. Y, pues, que te detengan manejando un Mercedes-Benz hecho la madre hasta el culo. También es muy normal. Todo el mundo tiene un Mercedes-Benz, ¿no? Pues, claro, pues, lógico. Bueno, por otro lado, y continuemos con Hijo de la chingada. El hijo, el hijo amado de Felipe Calderón. Para algunos elborolas, para otros, uno de los mejores presidentes que ha tenido este país. Resulta que Luis Felipe Calderón, hijo del expresidente panista, pues, un día se le vio en unos videos disparando armas de alto calibre. Lo cual no tengo ningún pedo. Pues, ¿qué has? Porque, digo, yo sí tengo conocidos, ahí sí, yo sí tengo conocidos, que les gusta el disparar. Y ya está, y pertenecen a clubes y todo eso. Está bien, cabrón, yo no lo practico, pero yo sí. Bueno, es igual el hijo de Felipe Calderón. Aquí toda la cuestión fue que él tenía un permiso de armas. Y con todo este pedo de la guerra contra el narcisista, la verdad. Bueno, pues, ese tema ha sido muy controversial. ¿Por qué? Pues, es como ver, güey, o sea, está bien, pero te gusta, te gusta fidedignamente o lo haces porque, o sea, tu familia dijo que, pues, tenías que saber. Ese es la cuestión. Y una vez en Texas, ¿no? Relajado, como cualquier otro hijo de presidente que se va a Texas. O tú y yo, tranquilos, en Texas. Pues, lo detectaron con 30 gramos de cocosha. O sea, porque normal, güey, o sea, me gusta disparar y para ambientarme uno, pues, me he hecho un cabrón y ya está. Luego dijo el compa que, pues, también como la hija de Vicente Fox, que no, que no tiene nada que ver y que la madre, güey, no sé. Lo agarraron con eso y ya está. ¿De acuerdo? Bueno, luego ya también salió Margarita Zavala, que, pues, era un invento de que había sido arrestado y todo lo demás. No lo sabemos. Es un chisme que ahí está, no, pero así, eso sí me queda claro. El compa se ha rifado porque ya es, ya tiene temas con la ONU y todo. Es un tipo inteligente. La neta. Ahí sí, ¿pa qué le hacemos? El vato, es más, ya quisieran los hijos del presidente de México acercársele tantito en su discurso. Pero poquito. Pero bueno, son cosas que han pasado. Creo que se ha sido uno de los, de los más tranquilos de los hijos de los expresidentes. Otro que también, otros, mejor dicho, que también están acá en esta lista, por los hijos de Peñita Bebé, el presidente más guapo de la historia de este país. Alejandro Peña Penitrelli, Petrelini, perdón, pues, el hijo, el primer hijo de Peñita Bebé, pues, se le ha visto en algunos partidos de fútbol como la final de la Champions. O sea, tú y yo hemos ido tres veces, para que no seamos pendejos, ¿no? Todo mundo ha ido a la, o sea, antes del fútbol. O sea, es como ir a ver un Correcaminos Veracruz, güey. O sea, un pinche peca, sí, güey. O sea, cualquier mamada, güey. Todo mundo, no mames. Bueno, luego también, o sea, esos asientos valen 130 mil pesos. Cualquier mamada, güey. Es lógico que todo mundo lo puede pagar, güey. O sea, no mames, no. Una de sus hijas, pues, tienen bastante, son muy guapas, eso sí. A ver, a la chairisa, y ahí sí, díganme lo que me quieran decir, cabrones. Pueden decir que Peña les robó, que Peña les hizo, que bueno, que hijo de su chingada madre. Pero yo vi un montón de comentarios que hoy apoyan y que se le hipercroman al viejo guango, diciéndole señor cuñado a Peña Nieto. No mames, no digan que no. Porque yo lo vi un chorro de comentarios en aquel entonces. A huevo. Entonces, pues, ¿qué es lo que pasa? Pues resulta que una de estas muchachas tiene 156 mil seguidores en Paulina Peña, en Instagram, y pues bueno, hace cosas de maquillaje y la madre, ¿no? Luego Nicole Peña, que también es muy guapa, pues también le gusta subir fotos de fiestas, donde aparece acá, con acá, este, o sea, acá bien fifí, ¿no? Y pues se la pasa en playas y acá con una vida de lujos mal, güey. O sea, es como si te fueras a, ¿a qué, güey? Hay una playa que yo una vez conocí que se llama Maruata o La Llorona, donde hay unos azotelotes, güey. Donde puta, la opulencia es a todo. Claro que no, güey. Esos de Michoacán y son playas vírgenes. Y están hermosas, me queda claro. Pero, pues, no básicamente lo que comparte esta, esta, eh, mujer, eh, Nicole Peña, eh, de verdad, de fotos bastante, bastante interesantes. De una vida de lujos muy chingona. Y Alejandro Peña es quizá el más activo. Fotos en el Gran Premio de la Fórmula 1, celebrado en México, este, esquiando con sus amigos, güey, eh, paseando por Nueva York. O sea, cosas que todo mundo hace, güey. O sea, no mames, ¿no? Y para concluir, evidentemente, pues nuestros juniors number one. A los hijos del viejo guango. Los que tenemos hoy en Palacio Nacional. Una cosa hermosa, una cosa chula. Un cabrón que vive, bueno, que vivía en Texas. Que se casó con una morra, eh, pues, eh, tiene dinero, ¿no? Poniendo las palabras de su papá. O sea, el muchacho no sabe trabajar. Se casó con alguien que tiene dinero. Lo pendejó a nivel nacional, ¿no? Básicamente. Y dice, pues, lo mantiene su vieja, ¿no? Y bueno, pues, sí, Caroline Adams, que es la hija, la esposa, perdón, de, eh, del presidente de México. Eh, del hijo del presidente de México. Pues, sí. De Junior. Eh, bueno, pues, que, eh, a ver, es tranquilo. A ver, una, a ver, ponme, por favor, una mujer que esté viendo este video. Sencillamente, tú siempre has salido en las fotos con tus amigas con zapatos Valentino de 17 mil pesos. O con una bolsa Chanel de unos 100 mil baros. Obvio, güey. Es más, esa ropa, esa ropa, tú te la pones para ir al tianguis, cabrón. Para ir a con el chingarte unas quesadillas ahí con queso, eh, no mames. Al, al, al tianguis. Todo el mundo huevo. O sea, una bolsa, así, una bolsa Chanel. Me pone dos quesas para llevar y las, ponme las en mi bolsa Chanel. No es normal, güey. Es normal, ¿no? Es normalito. Y bueno, pues el otro, el otro hijo del presidente, eh, este compita, ¿cómo se llama, cabrón? El, el, el Andresito, ¿no? Eh, perdón, perdón, antes de que se me pase. Han visto ustedes las fotos que han circulado por todos lados, en donde sale el junior, José Ramón López Beltrán, con su, eh, señor esposa Caroline Adams, en donde salen en Dubái chingándose acá unos pomos de, de champán, eh, pues nadando tranquilamente en playas de Dubái, este, en aviones privados, cualquier mamá, ¿no? O sea, todo mundo, todo mundo lo ha hecho. El, el hijo, el otro hijo del presidente, Gonzalo Alonso, pues, güey, ajá, normal, irse al palco para ir a ver un partido de fútbol con Carlos Bremer, güey. O sea, ¿qué? Todo mundo, a ver, güey, a ver, a la gente, a la gente de la Ciudad de México, ¿cómo es normal que tú puedas llegar e invitarle una torta de tamal, güey, a Carlos Bremer? O que vayas, vayas caminando por Polanco, papá, y que, y que le digas a, a este, al, al, al de Carlos Slim, güey, a este, al, al, ay, cabrón, ¿cómo se llama este compa? Déjenme su comentario de cómo se llama, se me está olvidando. Eh, bueno, el yerno de Carlos Slim, que siempre hace sus videos caminando por Enrique, eh, Elías Ayub, que sale caminando y, y, le dices, güey, paps, te invito a una torta de tamal, paps. Vamos a la central camionera, Jaime Rey, y ya, güey, claro que te va a aceptar esa invitación, ¿no? Bueno, pues sí, el hijo del presidente, Gonzalo, se puede ir a un palco, tranquilo, con Carlos Slim y con Carlos Bremer. No quiere cosas, cosas, cosas que pasan siempre en estas, en estas administraciones, en estos prianatos que se llaman morena y que la historia siempre se repite. Muy cabrón esta historia que te acabo de platicar, ¿no? Por eso siempre lo he dicho, al gobierno se le exige y no se le aplaude. Y cuando vengan y te digan, es que yo te voy a hacer justicia, porque yo los voy a meter a la cárcel, no van a ser ni madres, cabrón, porque son exactamente lo mismo. Y entre ellos se llevan tan chingón que están haciendo lo de la reforma para arrancarle un brazo, literalmente, al tribunal electoral. Ayer hablamos de eso. Así son de cuates, les vale pito, que salieron con nosotros, el INE no se toca y el tribunal tampoco, tus huevos, que nomás era cosa que se dieran la vuelta y ya está. Todos son iguales. Déjame tus comentarios de qué es lo que piensas al respecto, te mando un muy fuerte abrazo. Y pues sí, güey, como todas las fotos que ves aquí, simplemente es, aunque te calles, sigues comunicando. Nos vemos mañana. Cuídense 8 y media de la noche en Cosas que debes saber. Chau, chau. Chau.